sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chat continuamos con esta serie del exomo que está poniendo bastante interesante me quise ir por el caminito de la última vez y me dijo este canal seguro quieres entrar ahí y dijimos pues aquí era buscarla a ver qué trance y acá anda el wey me anda murmurando algo en el muelle que ya habíamos visitado a un señor qué es lo que quieres con alfred el que chingas se llamas rey keeper y cuida tumbas algo así algo así vamos a llamarle el tumbero del tumbero de este maldito pueblo que le pasó a este lugar la líder hilda esa bruja malvada le puso una maldición en todo el pueblo en el nombre del nexo lord los habitantes han perdido sus cuerpos se convirtieron en como pinches ambulantes este es fantasmas no duermen no comen no trabajan porque tú no eres uno de ellos yo no he gastado mis días en aventuras espantosas como es como que a todos los que entran en el dominio de hilda están malditos por siempre eso no suena muy bien pero porque podemos hacer para dinero digo para ayudar a dina o si tina chinga se nos perdió wey donde chinga está dina o demonios creo que su amiga ha sido capturada ahora no descansará hasta que lleve seguimos ustedes dos también pero es un robot ven y alma tiene pero bueno vamos a salvar a dina puedes ayudarnos a encontrar a hilda tontos como puede un niño posiblemente de este vencer a una líder como hilda confía en nosotros papu no más no seas tan pinche pesimista ves que podemos ser el pinche remedio de este pueblo cabrón ah hijo de tu madre pues como quieran pero pero bueno el riesgo es el el cuerpo que en cambio o sea tienes que dar a cambio tu cuerpo que chingas haz lo que quieras pinche de este viejito tengo un problema un pequeño problema también estamos pinche otro pinche pueblo lleno de fantasmas que chingas que ya ves a un pinche nexomon particularmente de es fantasma y atormenta me atormenta todos los días en mi casa no he dormido en años si puedes deshacerte de ese monstruo te echo una mano papu mi casa ve a mi casa y patea el trasero porfis ah si pues bueno vamos a ver que andamos a la casa de alfred hasta regresamos alfredito el timbero el tumbao chingas me olvido quitarle esa madre por cierto ya tenemos nuevo 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 nexomon muchachos el que agarramos la última vamos a darle encima de este nada más para ir calentando eso mira que poder que habilidad por cierto hay dos cositas en lo que estábamos ahí dando el rol para buscando cositas buscando en las casas nos encontramos algo que se llama compartir experiencia que como lo dice su nombre es una onda para repartir la experiencia que vas ganando con todos tus nexomones y además en el capítulo pasado encontramos en ninguna de si a casa de alfredito tengo que adivinar que chingos encontramos a un wex a bullpep y ese carnal este ay es cual será yo creo que la de hasta la esquina no 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 dice y entonces ese wey lo evolucionamos cheque lo evolucionamos rapidito nada más subió un pinche nivel se convirtió en kitsunox la tercera fase de este carnal de este inicial que nos encontramos bendito sea el señor entonces tenemos a nuestro equipo aquí este canal viene a aportar lo que que hacía él ya esté en la banca rana rana rano te extraño un amigo pero tenemos que llevar lo más poderoso para este para esta líder a ver si será hasta acá la casa de alfredito porque dice casa de alfredito pues no creo que sea esta vamos a ver vamos a ver ahorita lo encontramos y ya veremos que pecs oh mi dios ya lo encontramos esto es fantasma esto esta es la mismísima casa de alfredito y es el que tenía el biche dalcín no nivel 40 al hijo de su madre a ver vamos a darle es piedra un poquito dinero carlitos a caray a caray donde quedó mi amigo vamos a darle su estreno de kitsurax que viene solito viene normal viene tranquilo vamos a ver aún al este duérmete pero siento que no se va a dormir con un medio fantasmón hasta ver su cura solito me chiquito y el pacho gana que pacho a hijo de tu madre si me bajaste un chingo me voy por otra vez no me mates no me mates estaremos eso eso chingado pinche kitsonax eres muy bueno eres muy bueno para duérmelo chingado hola estamos a atrapar los amigos ahora sí valió madre a dios kitsonax chinguazo hoy este no está poderosísimo tiene que ser de nosotros muchachos tiene que ser de nosotros vamos a meter a los dos que dormían vamos a ver qué podemos hacer con este porque hay que atraparlo atraparlo sí 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 hasta ahí está con eso creo que le tenemos una pequeña ventajita no lo podemos atrapar que tonto que idiota no lo vi desde el principio no lo vi desde el principio así es la vida yo quería atraparlo porque si es tan místico el hijo de su madre por qué lo tenía acá mi buen amigo dalcín es una pregunta que aquí muchachos nos tenemos que resolver nos tenemos que contestar qué tranza porque no lo puedo agarrar y y y y y y y entonces nos deshicimos de ese maldito espíritu rocañero eso fue bastante fácil bueno man me mató a dos carnal hoy dios y diosito santo aunque es así o hija de tu madre no esperan pero no es cierto no es cierto era tú o fuiste malo con mi pequeña mascota hija de tu madre que es porque atrapea tus pequeños tu pequeña amiga indefensa pues si la quieres tan tanto te prometo que estarás a su lado pronto hija de tu madre vamos a tatlas que es un piche este robot citó se se puso bien mal se le bajó la azúcar creo o de bueno lo hiciste gran trabajo estoy impresionado son más valientes de lo que pensaba ya he decidido ayudarles qué tal si nos vemos ahí en el cementerio qué tranza ya después se va a echar una jeta pero como de días este carnal rayos tengo que ir a curar a mis a mis nexos porque no man yo quería yo pensé que me lo iba a llevar y estaba ya acomodándolo bien chingón imagínate nivel 40 yo dije carnalito aquí te hacemos un lugar si yo nada más para que esté para que demuestres todo tu potencial muchacho gracias señorita fantasma volveré vamos a ver primero que tranza verdad que tranza por aquí a mover tenemos que llegar al al pinche cementerio y me está esperando este carnal pero ya vimos que van a estar como el nivel 40 de más o menos los de este los de este líder vamos a ver si no nos va del demonio haya creó un laberinto sin fin que tendrás que sobrepasar si quieres alcanzar la mansión infinito como así es infinito que pero sí y sería con ustedes y a ver qué anda pero las cosas en el pueblo están poniendo feas pues cámara ahí me voy ahí me si me quieren seguir va dénle si llevo todo llevo todo no se preocupe me decía quien me fuera a preparar con unas nexo trampas porque sí van a salir de semones sabrosones según él y esas de esas almitas que tranza estos son el dominio los territorios de hilda o sea que tenemos que pasar por ahí los fantasminas estos son aventuros previos que trataron de pasar en el laberinto muchos llegaron más lejos que otros otros tienen más sabiduría que otros así es que escuchen no saber que escuchen los susurros que trae el viento a lo mejor encontrarán el camino correcto y si nos perdemos también sólo caminas el sur nunca se perderán porque chingando le dijo eso a los demás nos hubiera dicho que tranza así vamos a ayudar a que regresen todos al pueblo y hay muchos nexo mones hostiles en esta área así es que muchacho señor o decirme que tranza que si ya es que vamos a pasar todo este pedo vamos a levantar hay güey o hijo de su madre se ve bonito se ve bonito pero como como a ver si no lo mato es lo malo ser tan poderoso muchachos de tener un power impresionantemente poderoso rayos yo digo que es hacia la izquierda chingues su madre la vida es un riesgo homies vamos a tratar de a la madre si está cabrón y bueno eso no está tan fácil como pensaba ahora no me interesan mucho eso siempre es bueno tener una opción y si uno de verdad lo veo así como un chingo de amarres muchachos un pinche miedo estamos para acá ver qué trato si alcanzamos a llegar a la mansión de esta que dicen a ver qué pasa a ti ya te conozco me voy a llevar a otro amigo porque si de repente sale uno que me interesa que digas wow este es cabrón si si no ya tenemos como que algo para para atontar los para 6 y para bajarles un poco a la madre ya pase por aquí a hijo de su madre esto sí es un verdadero laberinto que estaban ahí para ya sean unos viertebra volví a retachar viste no me interesa mucho tengo mucho de fuego me gustaría patear del trasero pero sé que me la vas a devolver a ver ahora de este lado ya regresé muchachos entonces no era por aquí rayos hoy y ahora qué pido a ver me fui a la izquierda vamos para arriba es la más lógica no entonces así vamos a tratar de como que sacar de pedo a los ojos a los puches a ese se ve bonito vamos a ver mira ese emisario de los gorgonitas saludos soy el arquero emisario de los gorgonitas chingale debajo bueno vamos a tratar de dormir aunque sé que se ve muy bonito me lo voy a quedar tal vez no lo utilice nunca o tal vez si depende si evolucionas abrazo a mí me llama mucho la atención todas las ondas gráficas sea como que se vea chido se vea como que intimidante no sé a lo mejor los ataques no son los mejores no sé pero ya lo atrapé a la emisaria de los gorgonitas se ve bonita se ve bonita pero vamos a ver si vamos bien chingada mira ya vimos que el derecho a mira aquí es algo diferente creo no voy a regresé no gorgonitas ya 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 vámonos vámonos yo creo que me voy a poner el este cómo se llama esta madre para que no me molesten vaya vámonos a ver a ver por acá y después para arriba ajá 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 entonces para verte va a regresé esta madre es que tiene que verse distinto supongo no ya sé entonces si de este lado si se vio algo distinto ahí está ahora tenemos yo creo que a mi izquierdo ya vine para acá 6 horas y media después chinga ajá 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 no vamos a llegar hasta aquí este capítulo de nexomon ya nos pinches perdimos bien asqueroso les aseguro que para el siguiente capítulo ya estamos fuera de esta madre jejeje jeje es que si está muy cabrón huele a neto si llegaste hasta aquí de casualidad considera suscribirte y dejarle un gran like a este vídeo nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de next month yo soy chat bye